¡Hola, mi gente! Por los que no me conocían, soy la que está por el bicentral de cámara. Mi nombre es María José y, verdad, bastante gente me dice, María José, debe cocinar, debe cocinar. Sí, como, para el interior, casi la cocina nunca me gustó. Mejor me ponía lavar atrás, me dejaba pasar la vaca, me iba a hacer algo, pero casi no me metía mucho a la cocina. Pero, no es que no lo pueda hacer, ¿verdad? Porque todas podemos hacerlo, todas podemos cocinar. Y si usted, like, dice, no puedo, la cocina, no me da a mí, claro que sí, todas podemos, nomás hay que echarle un poquito más de, más de esfuerzo, ¿verdad? Y es la gana de aprender, ¿verdad? Porque todas podemos aprender algo nuevo. Y para esto estoy aquí, para enseñarles cómo ser hoy, vamos a hacer un rico cevichito que los mamá y papá dijeron, oh, debe de hacer tu ceviche, ¿verdad? Y también las vi, me dijeron que cocinar algo, y yo estaba como, like, que cocino, que cocino. I was like, oh, un rico ceviche, una tostada de ceviche, ¿verdad? Vamos a hacer hoy. Ingredientes que vamos a necesitar, es algo bien fácil, mire, si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer, porque, ¿verdad? Yo estoy, like, más de acá, y yo estoy, like, abajo, like, casi no puedo mucho cocinar, pero aquí estamos a aprender, y más adelante, mi gente, ¡póngale ritmo! Vamos a necesitar tomates, yo voy a comenzar primero con cinco tomates, y cinco tomates, pepino, dos pepinos, vamos a necesitar cilantro y rábano, ¿verdad? Unas hojitas de cilantro, esto puede ser un poquito mucho, pero a uno le va, ¿verdad? Poniendo, quitándole, like, a su gusto, ¿verdad? No, no van a pensar que le va a echar todo. Y después, aquí tengo dos, cuatro, seis rábanos, porque los rábanos solamente son chiquitos, y aquí tengo, ajá, cinco tomates y dos pepinos. Y esto lleva bastante limón, limón necesario, aquí tengo seis limones, que es seis limones, y ahí tengo unos más en la refri, eso sí, esto del limón es como, si necesito un poquito más, un poquito más, y si no, ahí lo vamos a probar un poquito a poquito. Y vamos a entrar carne de cangrejo, esta, usualmente, no sé, creo que ven, esta carne de cangrejo, esta es una diferente que más compró, porque usualmente ven en un paquetito, pero esta se mira como, esta huele como la de verdad, ¿eh? Pero aún no sé, hablando en serio, ella nomás lo sacó, me dijo, ¿me puede hacer un sabichito? Y nada más que, ok, pues. Y vamos a necesitar camarón, aquí, camarón cocido, ¿ok? No vamos a querer camarón crudo, porque mira, ya no vamos a dar pirutaca, no queremos camarón crudo. Y aquí venga cocido, vamos a necesitar una tablita, un cuchillito, y vamos a necesitar algo para poner algo grande, y una cuchara, ¿ok? Aquí les acabo de decir todo lo que vamos a necesitar. Oh, y vamos a necesitar salita, esta casi ya no tiene, pero ahí que hay otro bote de sal, y ¿qué más, qué más, qué más? Y eso está, oh, lleva otra cosa más. Si usted quiere, si usted quiere, es opcional, pero lleva aguacate, pero si usted le pone aguacate, usted va a necesitarse de comer ese día, porque, sí, bueno, para ser otro día, pero, recuerde que el aguacate se negrea, si, veamos, si va a hacer una fiesta, y sabe que la gente se va a comer ese día toda, echa el aguacate, y perfecto, o, o, verdad, o si no tiene la, el gatillo, hace su ceviche, y el que quiera, le agrega el aguacatillo, o mientras usted lo tiene todo el resto de la semana ahí en la refriadora, usted nomás viene y le parte un aguacate. Y vamos a necesitar a clamato, aquí, clamato, también vamos a necesitar eso, vamos a necesitar un poquito de eso también, y, también lleva un toque, le echamos ketchup, salsa de tomate de la, como de la esta, de la que le uno le echa las papitas, de esta, miren, ya estamos, no gasten mi gente, aunque, miren, todavía tiene, no hay que desperdiciar la comida, todavía tiene, aquí viene un poquito, su pijito, todavía está buena, y eso van a ser todos los ingredientes que vamos a necesitar, ahorita vamos a comenzar a picar el tomate, los pepinos, los rábanos, y el cilantro, vamos a picar todo, ok, mi gente, acabo de terminar de picar los tomates, piqué cuatro, todavía me falta uno, ¿verdad? y, solo quería decir, que el pepino, ¿verdad? a mí me gusta, like, quitarle una rayita, después quitarle una capita, después la un así, así, miren, que quede así, porque pues, obvio no le queremos quitar todas las vitaminas, el pepino, ¿verdad? necesitamos un poquito de los vitaminas, porque la cáscara mantiene bastante vitaminas, y también se ve algo bonito, ¿verdad? uno va a tener sí, y el otro no, y yo lo que he lavado todos estos, eso nomás es una opción, pero si a usted no le gusta la cáscara, pérensela toda, yo nomás, yo pego una, una, una lasquita, y después la otra no, una así, una no, para que quede bonito así, con un poquito de color, ¿verdad? So, pero si a usted no le gusta, no hay problema, ¿verdad? como dice mamá, usted y yo quedamos como amigas, y nomás eso, y después vamos a picar, me falta todavía el pepino, ya terminé los tomates, aquí miren, de picarlos, y los rábanos, y el cilantro, ¿ok? ya vamos a regresar de regreso, so, ya terminé de, del tomate, ya tengo el pepino también, ya tengo los rábanos picados, también el cilantro, un poquito de cilantro, ¿verdad? y aquí nomás, oh, el tomate nomás le puse, ah, cinco y la mitad, la otra mitad, no sé todavía si se lo voy a echar o no, vamos a aspirar, y después le eché, cabrito dos, ah, dos pepinos, y después los rábanos, le eché, no le eché todos, le eché cuatro rábanos, y cilantro fue una ramita, no le eché tampoco todos, y ahorita voy a picar la carne de cangrejo, ¿ok? y después, oh, y se me ha olvidado decirles que también iban a necesitar una cebolla, pero la vamos a picar bien finita, les voy a enseñar como la, yo lo, como yo la pico, yo no la pico, así como en la tablita, le hago aquí, ¿verdad? y después, ¿verdad? ahorita les voy a enseñar como lo hago, ¿ok? ok mi gente, ok, le vamos a comenzar a agregar los ingredientes, yo comienzo con el tomate, aquí van los tomates, ¿verdad? puede ser pepino, aquí pónganle las manos, no hay que desperdiciar, ¿verdad? miren que le queda un poquito de tomate, le vamos a echar el rábano, rábano, ¿verdad? después le vamos a echar, aquí la, la carne de cangrejo, y no, con el cuchillo también, aquí le toda la carnita, y no, después le vamos a echar, un poquito de cilantro, creo que le voy a echar, el otro pedazo de tomate, para que no quede ahí, rodando, le vamos a echar, el otro pedazo, rapidito lo voy a, a picar, para no desperdiciar, el tomate, ¿verdad mi gente? es mal desperdiciar, aquí el tomate, ahí le echamos el tomate, ¿verdad? a mí me gusta echar una medidita, todavía no le he agregado el camarón, ¿verdad? ok, y le vamos a, mire, así yo, yo así me enseñó mi mamá, porque la que vemos, la cebolla finita, ¿verdad? para que no, uno no sienta, no vaya a comer, solo el pedazo de cebolla, ¿verdad? así dijo, digo, así dijo, y después aquí le damos, bien finita, así, ¿ven? le hacemos una linita, súper, súper, súper finita, y después aquí le raspamos, ¿ven? y le queda, bien finito, como, como la cebolla, como que va un poquito, desechita, ¿verdad? para que no se sienta, y de cebolla nomás le tenemos que echar un piquito, ¿verdad? no, no bastante, así suficiente, para mí ya ahí está suficiente, ¿verdad? después le vamos a agregar, veníamos en el clamato, aquí está el clamato, lo vamos a, a batir súper bien, y le vamos a echar, todo esto, van a necesitar un poquito más de clamato, creo que ahí hay otro, Dios mío, a ver, a ver si hay, ay, no, y después le vamos a echar los camarones, yo ya había lavado los camarones, y nomás estaban escurriendo los camarones, ¿ok? recuerde, es camarón cocido, le vamos a echar una mediadita, no le he echado los limones todavía, porque con el limón y las sales, de ir aprobando poquito a poquito, ¿ok? y mira, ahorita ya le voy a echar, los, limones, pero voy a, voy a ver si, si hay clamato, porque así no me va a ir a tocar, ir a comprar a la tienda, ay, Dios mío, mi gente, chequee, a ver si tiene todos los ingredientes, pero, no, no, no más, si usted queda así, por ejemplo, hay gente también que no le gusta tan jugoso, a mí personalmente me gusta un poquito más jugosito, me da, porque después las, los chips, o las tostadas, uno le pone ahí, ahí, se ve, sumergiendo, y después se come ahí el uno, el saborcito, no tiene que tener carne, pero, vamos a, o si no, no más con puro limón, y con limón también, se le hace un poquito más de juguito, ok, mi gente, encontré uno, miren, aquí está este, encontré este, ven, si había, pero, esta, es un poquito picante, o para los, oh, se me ha olvidado decirles también, que los que les gusta el picante, obvio, échele un poquito de chile, o le puede echar un jalapeño, ahí, picadito, bien bonito, o una salsa valentina, o el clamato puede venir picante, como este, y como no hay de otra, pues me va a tocar de echarle el picante, mi mamá, ya, se jodió, porque, uy, a ella no le gusta el picante, o maybe se lo va a comer también, no creo que va a estar tan picante, como ya va a venir con el otro misteado, ¿verdad? no creo que va a quedar tan picante, le vamos a agregar aquí un poquito, y lo vamos a mixear también, estos son buenos mixear los cruz, vamos a agregar un poquito más, un poquito más, perfecto, así me gusta, no que quede tan, tan jugoso, pero que lo cubra todo, ¿ve? todo, 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 y ahorita le vamos a echar los limones, uy, aquí tengo este, vamos a escorrir los limones, ¿ok? aquí va, una mitad, cúbrele bien, mi gente, porque el pisto, está duro ganar el pisto, y el limón, es de ir aprobándolo poquito a poquito, ¿ok? lo vamos a echar dos limones de principio, lo vamos a probar como queda, y también, uy, este chispió por todas partes, estaba jugoso este, eso no se pone, mi gente, uy, ese no va ahí adentro, le vamos a echar el otro, ahí van dos limones, le voy a echar, por mientras, le voy a echar nomás dos limones, le voy a echar un poquito de sal, lo voy a probar como está de sal el limón, y si quiere un poquito más, le voy a echar otro chispito más de, otros limones más, ¿verdad? y, obvio más sal, no le sale esta cosa, ¡uy! digo, no le sale, después le sale el gran chorrero, no digo, le dame una meñadita, hoy, pues, como le estaba diciendo, y si también, le pueden agregar el aguacate, ahorita, también, pero, ¿verdad? como yo, nada, esto va a quedar reposándose ahí, en la refri, yo no le voy a agregar, aguacate, nomás, el que quiera, le va a venir, y nomás le agrega aguacate, un momento, ya vamos bien, venimos, y aprobamos el juguito, le falta limón, y le vamos a ir ajustando, del limón y la sal, casi no les puedo decir, como, cuánto, o como, porque, ustedes le tienen que ajustar a su gusto, si le gusta un poquito más acidito, le echan un poquito más, más, um, limón, ahorita voy a ajustar, el, el, el limón, y la sal, ¿ok? mi gente, se me le echó olvidarle, el poquito, chispito, chispito de, de salsa de tomate, poquito le vamos a echar, y ya es todo, y le vamos a dar, una mispiada, me chorreó esa cosa, una salsa de tomate, como estaba, boca abajo, le echamos poquita salsa de, ah, tomate, ketchup, no, no más vio un tantito de ketchup, y ya estuvo, ya, yo ya la, ajusté a mi gusto, el limón y la sal, y este cevichito, ya quedó, de rechupete, ¿verdad? ya está listo para, no más lo pone en la refri, ¿verdad? o ya está listo para que se lo coma, yo, dijera que no más lo pone en la refri, digamos, por 30 minutos o una hora, que no más se, se dele un poquito, ¿verdad? después ya está listo para comer, riquísimo, ya terminamos el rico cevichito, aquí está, miren, el cevichito con unas tostaditas, riquísimo, ¿ven? ahí está, yo le eché aguacatillo al mío, como ustedes pueden ver, a mí me encanta el aguacate, yo soy bien aguacatera, y ¿cómo se llama? pues, enténtenlo a mi gente, ¿verdad? usted puede decir, oh, yo no soy buena, pues si nunca intentó, ¿cómo va a saber? ¿verdad? pero no más, uno nunca nada se ha aprendido, ¿verdad? uno tiene que practicar, un poquito, y ahí le va saliendo la, la, la comida, ¿verdad? aunque sea, como man siempre dice, echando a perder, se aprende, so, el gente, miren, facilito, yo pude hacer un cevichito, usted también puede hacer un cevichito, si yo pude, usted también puede, so, aquí le estoy dando, que, que, ¿verdad? y que comiencen a probar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, ¿verdad? a mí, como les he dicho, a mí nunca me gustó casi la cocina, pero aquí lo estoy haciendo, y lo disfruté haciendo, yo puse musiquita ahí, ¿verdad? usted puede poner su musiquita, mientras está cortando, puede poner, a un, un show, o, o una película, ahí está cortando, ¿verdad? y bien, bien relax, bien tranquilo uno, y, so, aquí vamos a terminar, ¿verdad? este rico platillo, no, mi, my dad no han venido, andan ahí por, un date, I guess, andan ahí en una cita, ¿cómo se llama?, ellos dos juntos, y yo me quedé en la casita, les hice, ya les preparé un rico ceviche, so, cuando ellos vengan, se pueden comer un rico cevichito, ¿verdad? y ya está, rum, 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 so, muchas gracias por ver el video, y, y, ojalá que lo disfruten, y que lo entienden en su casa, ¿verdad? no se ven por vencida, ¿verdad? como ser varios que dicen, no, no sé, no me salen las cosas, ¿verdad? usted sigue intentando, y le van a salir, va a ver, nomás, apruebe, comience a hacer cosas nuevas, intentar nuevos sabores, ¿verdad? y, ya, ahora que les gustó el video, ¿verdad? y, maybe van a estar viendo, un poco, maybe voy a hacer unos, unos postres, ahí por ahí, ¿verdad? no sé, pero, lo disfruté, hacer este rico cevichito, ¿verdad? y ojalá que tengan un buen día, y feliz día, feliz mes del amor, y la paz, saquen a su honey, ¿ok? háganle un rico cevichito, bye, y pongan el ritmo, mi gente, wuuu,